La serie Xiaomi 11T ha sido presentada en el evento global de la compañía. La gama Xiaomi 11T está formada por el 11T y el 11T Pro. El Xiaomi 11T cuenta con dos variantes. La básica tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Cuesta 585 dólares. Si prefieres más capacidad, podrás optar por la versión superior de 256 GB que cuesta 700 dólares. En cuanto al Xiaomi 11T Pro, se comercializará en dos variantes. La básica tiene 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento. Su precio, 760 dólares. Y la superior mantiene la misma RAM, pero tiene el doble de almacenamiento. Es decir, 256 GB. Su precio es de 820 dólares. Tanto el 11T Standard como el Pro cuentan con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus, 2400 x 1080 y una taza de refresco de 120 Hz. El Xiaomi 11T está disponible en tres colores, gris, blanco luz de luna y azul celestial. La parte trasera es de plástico. El diseño en general es bastante estándar, con un controlador de volumen, un puerto USB tipo C, un delgado módulo de cámaras y un lector de huellas dactilares. Ambos móviles cuentan con una cámara principal de 108 megapíxeles, una ultraangular de 8 megapíxeles y un telemacro de 5 megapíxeles. La cámara delantera de ambos modelos es de 16 megapíxeles. El Xiaomi 11T Standard cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 1200, que es bastante potente, aunque el Snapdragon 888 de Xiaomi 11T Pro es mucho mejor. Ambos teléfonos tienen una batería de 5000 mAh, pero el 11T Pro se podrá cargar con unos impactantes 120 watts, lo cual es increíble. En 17 minutos se puede conseguir la carga completa. Tanto el 11T Standard como el 11T Pro vienen con un sistema operativo Android 11, con la capa personalizada típica de Xiaomi. Música 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 ¡Suscríbete al canal!